En el capítulo 18 del desafío 2024 el día inicia en todos los equipos, Beta se muestra optimista por la comida que aún les queda, Alpha tiene una buena actitud, a pesar de estar en playa baja, y los conflictos en gama siguen presentes, principalmente por la salud de Alex. Por otro lado, en Omega Campanita habla sobre sus sentimientos, pues parece que la situación con su contrincante en gama lo afectó más de lo que esperaba y en el equipo azul, uno de sus integrantes confiesa que estuvo en la Armada Nacional. Andrea Serna llama a las casas y les cuenta cómo están sus finanzas, además, les dice que espera a dos hombres y dos mujeres en el box blanco, donde disputarán el desafío de sentencia y bienestar, ¿quién ganará? Ganador del desafío de sentencia y bienestar, Alpha ocupa el primer puesto y con esto ganan el kit de bienestar que facilitará su estadía en playa baja. Por otro lado, Beta obtiene el segundo lugar y se quedan con las camas, por lo que gama y omega pierden todos sus beneficios. Problemas en gama y alfa. Tras la prueba, Glock y Caroline tienen una fuerte pelea en la que hablan sobre frustraciones y una le dice a la otra que está cansada de discutir, mientras que, al llegar a la casa naranja, Natalia y Anamar le dicen a su compañera que no le fue nada bien en el box blanco. De la misma forma, en alfa, Beba y Karen también se enfrentan, incluso con insultos, cuando una de ellas no quiere ayudar a sus compañeros a organizar playa baja, lo que hace que Dixon asegure que esta persona no hace parte del equipo y nunca quiere cooperar. Sentenciados del capítulo 18 del desafío 2024. En alfa tienen una conversación sobre los desafiantes que deberían ser sentenciados y esto también causa incomodidad, pues Beba, que tiene el chaleco, no quiere votar por ningún contrincante, lo que molesta a sus compañeros. Finalmente, Dixon es la encargada de llevar la noticia a las otras casas, primero a Omega, donde Lina lo recibe de buena manera y posteriormente a Beta, allí Kevin es el hombre que debe pelear por su cupo en el box negro.